La revancha Al día llorando Le pedirás perdón Y verás Como yo Al que te sigues amando Te quitaré el dolor Seguirás y volcándose de mí Un día pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte los días Me burlaré de ti Sea la revancha de mi amor Así por supuesto vas a sufrir Vas a sufrir Y aunque te vayas llorando Y tú me vayas llorando Te quitaré el dolor Para mi compadre Lo castigo a la distancia De tu tema Johnny Dime Colcita Marical Tu marido Anthony Música Música Ya verás Como tú Al día llorando Me pedirás Me pedirás Perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te quitaré el dolor Te quitaré el dolor Te quitaré el dolor Sigue asegurándote de mí Un día pagarás ese dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte los días Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Será la revancha de mi amor Y ya lo vas a sufrir Vas a sufrir Y aunque te vayas llorando Y tú me vayas llorando Te quitaré el dolor Santiago Sigue, sigue, sigue Burlaste de mí Mañana será mieble banchis Habrá lo que es sufrir Sigue, sigue, sigue Burlaste de mí Mañana será mieble banchis Habrá lo que es sufrir Nocheros Poblito Sigue, sigue, sigue Burlaste de mí Mañana será mieble banchis Habrá lo que es sufrir Sigue, sigue, sigue Burlaste de mí Mañana será mieble banchis Habrá lo que es sufrir Nocheros, si te obture, Barino Álvarez y Contrino Piero, de Honracio, de Turquia, de Honracio, de Honrazo, de Honrazo, de Honrazo, de Honrazo, de Honrazo, de Honrazo, de Honrazo. ¡Satamari! ¡Pulmo! ¡Tremendo! ¡Oxido! ¡Nuevecito! ¡La revancha!